Padre Nuestro del Cielo Tu nombre santo es Que Tu reino venga pronto Tu voluntad también Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Padre Nuestro del Cielo Tu nombre santo es Que Tu reino venga pronto Tu voluntad también Ven aquí como en el cielo Que el cielo aquí Como en el cielo Que el cielo venga El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Es el reino tuyo Es el poder tuya Es la gloria por siempre Amén 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 Tuyo es y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. 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 Padre nuestro del cielo Tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Tu voluntad también Aquí como Él El cielo Que el cielo venga Aquí como Él El cielo Que el cielo Venga aquí El cielo aquí Cada nación Se escuchará tu nombre Y toda lengua confesará Jesucristo es el Señor Y cada pueblo dirá Jesús es Rey Cada familia dirá Jesús es mi Rey Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Y para siempre Amén Amén Es el reino Es el reino tuyo Es el poder La gloria La gloria Por siempre Amén 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 Tuyo es el reino Disfrutamos tu presencia Jesús Oh, oh, oh De el cielo aquí, de el cielo aquí Es el reino tuyo, es el poder tuyo, es la gloria por siempre, amén Y tuyo, es el reino tuyo, es el poder tuyo, es la gloria por siempre, amén Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Tu presencia está en este lugar Disfrutamos tu presencia Tu presencia está aquí Tu presencia está en este lugar Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria El cielo está aquí El cielo está aquí Es indudable tu presencia en este lugar Trae en tu salida Trae en tu salida Trae en tu libertad a los pueblos Amén 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 Tu presencia Tu presencia Tu presencia En tu dulce presencia Es ahí donde nos mostramos ante ti Solo en tu presencia Hay sanidad Hay libertad Hay gozo Hay paz Hay consolación No hay sanidad Solo en tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia No hay sanidad Tu presencia Tu presencia En tu presencia Tu presencia, tu presencia Hay sanidad, hay libertad Hay sanidad, hay libertad Tu presencia, tu presencia Jesús 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 Jesús